Una musa. Una musa es alguien que vuela, con alas de poesías que descalza camina sobre letras, ya sean candentes o frías. Que tiene para sí una frazada amplia, suficiente para cubrir los textos y dormir, soñando con poesía. Que estimula el amor por acoplar palabras en torno a su musa, y se ciña las estrofas apretadas en cintura, cual si faldas fueren y se viste con flores en verso o prosa. Y la inspiración se adosa al cuerpo cual si fuese su alma a flor de piel. Y por esto, y por esto, la palabra impresa es para siempre. Por esto quiero hoy imprimirte a besos la piel, con vocablos ternezos, ósculos tatuados, anagramas, figuras y demás, que exalten, que exalten lo que te diría impreso, en la piel. ¡Gracias! ¡Gracias!